Para hacer el análisis de este triunfo nos acompaña desde Uruguay Federico Musto, licenciado en ciencia política, especialista en historia política, docente e investigador en la Universidad de la República, justamente en Uruguay. Federico, gracias por estar hoy en El Mundo en Colombia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Saludos para todo el pueblo colombiano. Bueno, Federico, regresa el Frente Amplio a la presidencia después de cinco años, con un tinte de experiencia, de cercanía a la ciudadanía, de conocimiento del gobierno también. ¿Qué significa este regreso del partido político a la presidencia de la República? Bien, recordemos que es el regreso, como decía, después del gobierno alcanzado por la calle de Pou. Antes se había gobernado durante 15 años consecutivos, durante tres periodos de gobierno, del 2005 al 2020. Y este regreso, en realidad, estamos en un momento de relativa estabilidad en el sistema político uruguayo. Estas dos contendientes que tuvimos el domingo pasado, entre el Frente Amplio y la coalición republicana, están, si se quiere, un poco cercanos, no hay una radicalización por ninguno de los dos. Entonces, vamos a experimentar ciertos cambios, sin duda, cada uno tiene su impronta, su sensibilidad social. Pero tampoco vamos a pensar que a partir del 1 de marzo de 2025, cuando asuma el nuevo gobierno, va a haber una tabula rasa y va a haber grandes reformas. Se van a cambiar, obviamente, puntos estratégicos que quizás han desarrollado en la campaña, como la desigualdad, el crecimiento del salario real, el tema de la seguridad pública, también el de la seguridad social, van a ser temas que van a estar enfocados y que le van a dar la impronta de un partido de centro-izquierda, como es el Frente Amplio, pero, por lo menos, en los primeros meses, y yo creo que durante todo el gobierno, no vamos a esperar grandes cambios. Entonces, de nuevo, insisto, estamos en un momento de cierta estabilidad y de cierto contacto, incluso ideológico, dentro de las dos grandes coaliciones de Uruguay. Claro, justamente usted habla de la estabilidad política que experimenta Uruguay. Quizás es el país de la región con mayor estabilidad democrática. ¿Qué significa esto para los uruguayos y para la región? Bueno, sí, Uruguay tenemos una tradición bastante larga de estabilidad, obviamente hemos tenido nuestros conflictos y nuestros momentos negativos, pero últimamente tenemos instituciones fuertes, reglas claras, se respeta la voluntad del ciudadano a la hora de las votaciones, las votaciones son claras, no hay ningún actor, ni siquiera en redes sociales, ni nada, se habló de un posible fraude, el poder se va a entregar sin ningún problema, de hecho, como tú decías al presentar la nota, bien cuando se terminó la vía y se empezaron a conocer las primeras proyecciones, el reconocimiento de Álvaro Elgado, que terminó siendo derrotado, fue enseguida, no hubo ningún problema, a diferencia de lo que hemos visto en otros países, dentro de la región y fuera donde las transiciones han sido bastante traumáticas. En ese caso Uruguay, por momentos, se elige como un oasis dentro de este mundo que hoy está un poco movilizado. Dos figuras anteceden a Orsi, principalmente José Pepe Mujica y Tabaré Vázquez. ¿Qué significado tienen estas figuras como preámbulo a lo que va a ser la presidencia de Orsi? Bueno, sin duda, Tabaré Vázquez y José Mujica han sido, bueno, los dos presidentes, Tabaré Vázquez en dos ocasiones y José Mujica en una, han sido los presidentes del Frente Amplio, han tenido un liderazgo histórico dentro de la coalición de centro-izquierda, tal vez para la región y para el mundo, es más conocido José Mujica, que tuvo un impacto a nivel mundial mayor. Orsi viene del sector de José Mujica, que es el MPP, el Movimiento de Participación Popular, que es el sector más grande del Frente Amplio. Ha tenido un apoyo explícito del hoy expresidente José Mujica, que, como es sabido, está transitando una enfermedad y ya está cercano a los 90 años. Él lo ha dicho en varias ocasiones, que está de salida, ha sido la manera en que se lo ha definido. Y obviamente el espíritu, tanto de Tabaré Vázquez, como de la impronta que ha tenido con José Mujica, van a impactar y van a influir en el gobierno de Yamandú Orsi. Y el funcionamiento del Frente Amplio, además, es también importante, porque hay ciertas lógicas internas de respeto a los líderes y de respeto a esas ideas que orientaron los tres periodos de gobierno del 2005 al 2020. Varios de los grandes retos que va a tener Orsi se relacionan con el tema del costo de vida y la seguridad pública. Paradójicamente, según leíamos en varios artículos de prensa, la seguridad se ha convertido en un tema prioritario en Uruguay. ¿Por qué? Bueno, en estos últimos, no solo en el periodo del gobierno del Partido Nacional, de Luis Lacalle Pum, que se está yendo, sino en los últimos años también del Frente Amplio, se empezó a vivir situaciones de una peor calidad de la seguridad pública. Han aumentado los robos, los arrebatos, los homicidios. Y ha sido un problema que se ha intentado de diferentes maneras y es de difícil solución. Estamos teniendo un problema también con respecto al ingreso del narcotráfico y las consecuencias que tiene, no solo en el tráfico de estupefacientes, sino en la violencia que genera en los centros urbanos más importantes, sobre todo en la capital, en Montevideo. También se están viendo diferentes situaciones que antes nosotros lo veíamos en otras ciudades o en películas o en series. Y eso, sin duda, es un desafío muy importante que tiene Uruguay de aquí en adelante y que va a necesitar también un acuerdo entre partes, un acuerdo entre los partidos para que pueda ser una política de Estado y asegurarnos una mejora. Si bien, obviamente, como se sabe, la lucha contra el narcotráfico no es simplemente hija de un solo país, sino también es una visión global, regional, incluso a nivel global, pero desde lo que se puede hacer en Uruguay va a ser necesario ese acuerdo interpartidal. Hablemos un poco de la personalidad de Orsi. En la campaña lo vimos muy cercano a la ciudadanía. Sabemos que es un profesor de historia, viene con un legado de algún almacén que tuvo su familia, tiene dos hijos mellizos. ¿Quién es él? ¿Cuál es su radiografía? ¿Cómo lo podemos describir? Bueno, como decías, es un profesor de historia, algo novedoso como disciplina de una persona que llega a la presencia de la República. Nació en el interior del departamento de Canerones, que es el segundo departamento más grande del Uruguay. Como tú decías, toda esa tradición de tener una nascena en la familia, siempre estar muy cercano a lo que es las personas. Y tiene una característica de una personalidad que tiende puentes, que es muy ameno. De hecho, ha sido una característica que ha sido criticada por los contrincantes en las elecciones, porque como que lo acusaban de no ser tajante en las aseveraciones, de tener cierta tibieza en algunos aspectos, pero es más por esta cuestión de este carisma más cercano a las personas, de tender puentes, de incluir, que creo que en esta etapa del país, como te comentaba, que necesitamos ciertos entendimientos a nivel interpartidario, puede ser un valor a tener en cuenta. Su experiencia en aspectos públicos fue dos veces intendente del departamento de Canerones. De hecho, él renunció el año pasado para dedicarse a la campaña y los niveles de aprobación que ha tenido durante los dos períodos han sido bastante altos y la satisfacción en general con su desempeño ha sido muy buena y la gestión en general de Canerones también. Así que, bueno, eso es un poco el resumen de Yamandú Orsi, nuestro próximo presidente. Hablemos un poco del tema del Parlamento. Si bien es cierto, en el Senado tiene la mayoría, el principal reto estará en la Cámara de Diputados, donde el Frente Amplio cuenta con 48 bancadas de un total de 99. ¿Cómo va a ser este juego en el Parlamento? Bien, el tener 99, el límite para aprobar leyes es 50, o sea, le estarían faltando dos diputados. Y, bueno, va a estar en el arte de la negociación, en el arte de la política, en el arte de poder, bueno, gestionar el disenso y poder generar acuerdos, tal vez ley a ley, tema a tema, entendiendo la sensibilidad de los otros partidos. Hay que ver si la coalición republicana, que es la coalición de partidos que perdió este domingo, que es la suma de cinco partidos, si se van a comportar como una coalición homogénea de oposición, o no se va a poder negociar con cada uno de los partidos que tienen diferentes representaciones. Por ejemplo, el Partido Nacional, que es el partido de Luis Lacalle Pou, tiene 29 diputados, 17 tiene el Partido Colorado, dos cabildos abiertos, uno el Partido Independiente, y dos diputados tiene el Partido Identidad Soberana, que fue la novedad de las elecciones de octubre, que es un abogado, Gustavo Salle, que tiene, si se quiere, está en contra de las dos coaliciones, tanto del Frente Amplio como de la coalición republicana, y tiene un discurso anti Agenda 2030, un discurso soberanista, un discurso bastante disruptivo para lo que es la tradición de la política uruguaya, y bueno, por ahí capaz que va a ser con el que más difícil negociación se va a tener, aunque tiene los dos diputados que podría llegar a necesitar en algún momento el Frente Amplio. Pero creo que va a ser, se va a inaugurar una nueva etapa de negociación entre los partidos, y esto va a dar la posibilidad de generar acuerdos también que puedan tener una mirada de largo plazo. Así que, si bien le van a faltar a esos dos diputados, pero creo que va a ser una buena oportunidad para el país. Así es, pues Federico, agradecemos este análisis para Hoy en el Mundo. Perfecto, muchas gracias y cualquier cosa te agradezco. Ok, era Federico Musto, licenciado.